Dos, salto, y oh, dos, salto, oh, dos, hace, izquierda, derecha, arriba, y oh, dos, salto, oh, dos, salto. Ahí en sus casos pueden estar practicando, facilísimo, base de cumbia, oh, dos, arriba. Cuando vamos en el saltito, levantamos brazo izquierdo, ahora, uno, dos, izquierdo, uno, dos, izquierdo, uno, dos, baila, tap, romose. Moravia, desamparados, y Guadalupe, uno, dos, arriba, llego pateando nada más, y oh, dos, pateo, base de mujer ahora, pateo con derecha, hacemos, uno, dos, jalo, uno, dos, jalo, derecha, izquierda, jala ahí, oh, dos, jalo, uno, dos, jalo, y oh, dos, jalo, oh, brazo derecho cuando jalo, arriba, arriba, y arriba. Uno, dos, arriba, oh, dos, arriba, uno, dos, arriba, solamente pateamos ahora, quedo ahí, uno, dos, uno, dos, una fiesta de bienvenida, baila, aplausita, este viernes 4 de marzo, ¿ok? Pateamos diagonales, uno, uno, facilísimo, hojas, hojas ahí, paul, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vamos al piso, duro contra el piso, vamos, anderita. Ahí, 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 otro piso, eso, otra vez, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, bueno, y en la Academia Paila Zapa, ¿qué número deben de llamar, Marco, para que la gente se dé cuenta de las promociones que tenemos para Paila? 22, 24, 08, 34, estamos dando lo que es matrícula gratuita, si dice que... Don Oscar, repítame el teléfono, repítame el teléfono. Claro que sí, René, 22, 24, 08, 34, ¿ok? Muy bien, y con esta música, siga bailando, y una camarita acá para hablarte, ay, que es nuestros productos, nuestros productos de cosméticos, para que ustedes, de verdad, ganen buena platica, huelan rico, se sientan bien.